Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá Y que cosas de la vida sólo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Te voy yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Lo rico que te di Una vez que te vi Yo pienso que me la paso aquí pensando en ti Lo rico que te di Una vez que te vi Yo pienso que me la paso aquí pensando en ti Yo sigo tonto Si lo permiten mami te respondo Si tú me dejes en la Mercedes te pongo Y con tu coje que te traje tonto Olvídate de tonto aquel Tú vas como arriba bebé Le estás oscuro mami nadie va a ver Que estás pensando yo lo quiero saber Hagamos lo de la última vez Tú me tiendes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di Y en lo rico que te di Última vez que te lo metí Y en lo rico que te vi Y en lo rico que te vi Y la vez que te vi Y en lo rico que te di Yo no sé Y en lo rico que te di Y en lo rico que te di Y en lo rico que te di